Víctor Ruth y Motherfucker suena, no paro de hacer rap, siempre traigo cosas nuevas Cosas que contaré en cada puto tema cuando grabo, es cuando me olvido de problemas No sé qué tienes ni de dónde vienes, solo sé que yo te necesito para hacer estos deberes Tú eres mi inspiración, mi pasión, la razón de que hoy mi voz por las calles suene Eres mi música, mi inspiración pa' todo, la única que está conmigo cuando yo me siento solo La que me acompaña en cada volón, cada misión, cada mañana que me levanto en mi habitación Yo soy la música que hago porque no engaño a mi público como tú y yo también cago Yo también paso a veces malos ratos, hago hits guapos con mis hermanos gitanos Si no hay pausas, ni froteras ni contratos, hasta la polla ya de que hablen más toyaco No hago esto por la pasta, queda claro, pero cuesta avanzar sin que te echen una mano Estoy cansado de perder, de ver cómo te odian cuando te va bien De ver cómo se alegran cuando pierdes, de ver a hijos de puta que quieren joder todo lo que tienen Son kilómetros de pista con varios bolos clausia sin sentirme artista No voy a tirar a la mierda toda mi conquista, llevo años construyendo esto pa' vender mi hip-hop Si lo que hago me gusta, mira todo lo que tengo es esto Quítales del medio, ponte serio, no dejes que esos cerdos pongan a tu música a sus precios Yo, yo, aquí sigo conectado, después de los nervios que tiro al bate cuando cago Cuando viajo siempre te llevo en mis cascos, cada viaje se nos hace a todos largo Eres mi compañía por momentos, mis manías de escucharte antes de un concierto Eres mi energía, mi motivación en esto, eres la melodía que pone ritmo a este cuerpo He viajado contigo conociendo amigos, lejos del crucero mi barrio ya está podrido Nunca pienses lo que pudiste haber sido, piensa lo que eres, lucha por lo que siempre has querido Yo, hablo del sonido, sé los tantos motivos por los que escribo De mi vida, de mis primos, de movidas que he vivido, de un camino Generación perdida, puse de nombre a mi disco Estoy sin ti, que sería de mi vida, musicalmente soy mierda pero cuento mis movidas Tú, tú eres bueno pero bueno contando mentiras Me dejo los huevos aunque las alas estén vacías Entre líneas de metro y de tinta, represento 85 a toda la gente de mi quinta Entre envidias y gente que critica, solo aporta al rap en español lo que necesita Son kilómetros de pista, con varios bolos traos ya sin sentirme artista No voy a tirar a la mierda toda mi conquista Llevo años construyendo esto pa' vender mi hip-hop Si, lo que hago me gusta, mira todo lo que tengo es esto Quítales del medio, ponte serio, no dejes que esos cerdos pongan a tu música a sus precios Llevo años construyendo esto pa' vender mi hip-hop